bendiciones a todos hermanos estamos una vez más en otro tutorial en esta ocasión pues quiero compartirles el tutorial de la canción rey vencedor esta ha sido otra sugerencia que me han estado pidiendo pues si con todo gusto voy a tratar la manera de compartir los acordes básicos de esta canción para que ustedes se la puedan aprender vamos a comenzar haciendo esto la canción está en la menor y vamos a comenzar en fa haciendo esto entonces qué vamos a hacer vamos a hacer los bajos vamos a hacer fa sol la 2 ahora hacemos otra vez fa sol la mi y terminamos en fa entonces qué vamos a hacer en la mano derecha fíjense bien otra vez entonces juntos ya sonaría más o menos ok y se vuelve a repetir eso entonces qué vamos a hacer ya para los los acordes de la canción va a ser primero do re mi y caemos a fa donde la tribu sol de juda hacemos la menor y ahora vamos a hacer esto que sería do si do y aquí la sola y volvemos otra vez a fa hombre de guerra el gran yo soy la menor y vamos a hacer este estos acordes hitos que sería así con sol do mayor para ir otra vez si con sol y do mayor veamos la primera parte que sería y ahora para el coro vamos a hacer fa sol mayor la menor y rápidamente hacemos este corte de paso que sería mi con sol para caer a fa sol mayor otra vez mi con sol Sol La menor Vamos a hacer Fa Y luego hacemos La menor y Sol mayor Entonces más o menos sería Cristo Rey Vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo Cristo Ok Lo voy a volver a hacer otra vez un poco más despacio Cristo Rey Vencedor Cristo Rey Vencedor Tu victoria es mi victoria Y después de eso viene otra vez la introducción Y después se vuelve otra vez a cantar la estrofa Y después del coro viene un pequeño puente Que los acordes del puente serían La Do Re con Fa Hacemos Fa Y después hacemos Sol Mi con La menor Que sería Y entonces ya caemos en Fa Que sería el primer acorde Vencedor Sol mayor Vencedor Vamos a hacer Vamos a hacer La menor ahora Cristo Rey Vencedor Ahí vamos a hacer Mi con Sol Para volver a repetir otra vez lo mismo Vencedor Vencedor Cristo Rey Vencedor 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 Cristo Rey Vencedor Después de eso dice Vencedor Vencedor Rey Vencedor Aquí Vencedor Vencedor Cristo Vencedor Después vuelve otra vez a hacer la introducción Para ir al coro Y ya para finalizar Para pasarse a la otra canción Lo único que hace es La menor Después hacemos Vamos a hacer Re así Que sería La, Do, Re Y Re Después hacemos Sol sostenido Que sería Sol sostenido mayor Para hacer luego Sol suspendido Y luego hacemos Sol mayor Que ya entramos a Do Con la otra canción Que sería Festa Entonces esa parte sería Y hacemos Ok Entonces prácticamente esos serían los acordes de esta canción De Rey Vencedor Espero que Les guste el tutorial Y sobre todo Suscríbanse a mi canal Y comenten que siempre estoy pendiente de sus comentarios Bendiciones a todos Que es Lo primero Vamos a ver Vamos a ver Lo primero